Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas ficales y emprolija la economía del laberinto. Belgrano se formó intelectualmente en España. A la edad de 16 años viajó para estudiar Derecho en las universidades de Valladolid y de Salamanca. Pero llegado a España, además de Derecho, estudió una disciplina nueva, la Economía Política. Como estudiante destacado, obtuvo de la Iglesia el permiso de acceder a libros prohibidos. Y así pudo leer, sin tener que esconderse, a los filósofos del Siglo de las Luces, a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau, a los enciclopedistas. Estudió también a los economistas de la época, que eran los fisiócratas, como Kessnay o Adam Smith. En eso estaba cuando estalló la Revolución Francesa, en 1789. En su autobiografía Belgrano dice que se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad y propiedad. Y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza nos habían concedido. Con esas lecturas y ese ambiente intelectual, Belgrano desarrolló un pensamiento que era básicamente crítico. Se apartó de la visión económica que predominaba en ese momento, que era el mercantilismo. Para el mercantilismo, la riqueza consiste en los metales preciosos, el oro y la plata, y en la cantidad de indios que se podía explotar. Y como en los territorios que conformarían luego la República Argentina no había ni muchos indígenas sumisos, ni tampoco abundante oro y plata, eran provincias relegadas, poco interesantes para la metrópoli. En cambio, para los fisiócratas, esos economistas franceses de mediados del siglo XVIII, la riqueza provenía del cultivo de la tierra, de la agricultura. Y desde ese punto de vista, sí que el río de la plata tenía todo para ser próspero. Belgrano adoptó entonces la visión de los fisiócratas, y abogó por el desarrollo de la agricultura. Pero no de cualquier manera. Él propugnaba el empleo racional del trabajo y la mejora tecnológica, para lo cual era indispensable la educación, el conocimiento. Pero Belgrano va más allá de los fisiócratas, y toma de Adam Smith la idea del trabajo como fuente de valor, una idea que luego desarrollarían Ricardo y Marx. No se trata, para Belgrano, de producir materias primas nada más. Había que transformarlas mediante el trabajo, había que agregarles valor. De regreso a la Argentina, con 24 años, fue nombrado secretario del consulado de Buenos Aires. Cuando digo de regreso a la Argentina, me refiero al regreso al guionnato del río de la plata. La Argentina todavía no existía. Y como secretario del consulado, que era una institución que se ocupaba de administración de la justicia, de precios mercantiles, Belgrano también pudo desarrollar sus ideas y proponerlas. Un verdadero plan de desarrollo lo que él planteaba. Porque el consulado, además de tener una administración de justicia, un rol de administración de justicia, era responsable del fomento, de la agricultura, de la industria, del comercio, del virreinato. Y además, Belgrano se ocupaba de una publicación anual, una memoria anual. Y ahí entonces pudo plantear sus ideas, plantear sus propuestas de reformas. Y claro, no se aplicaban casi ninguna de ellas, porque él era el secretario del consulado, pero el resto de los miembros de ese consulado eran todos comerciantes que se arreglaban muy bien del estatus quo. Pero ahí es entonces el momento en que Belgrano expone ideas. Ideas sobre educación. Dice que hay que desarrollar escuelas agrícolas, crear una escuela de comercio, escuelas de hilanzas, de lana y algodón, una escuela de náutica, para no solamente formar pilotos, sino que también crear una flota mercante propia. Una escuela de dibujo y geometría, que incluía arquitectura y diseño, agrimensura. Y planteaba también que había que crear escuelas para mujeres, porque las mujeres luego iban a educar a los hijos, y esta es una idea muy avanzada para su época. Por último, no menos importante, Belgrano impulsa una enseñanza primaria, gratuita, pública y obligatoria. Sobre la agricultura, Belgrano propicia el estudio experimental del suelo, el uso de abonos, la selección de semillas. La forestación. Escribe, es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles. Dice que por cada árbol talado hay que plantar tres árboles. Propone el cultivo del trigo, el maíz, el lino, el cáñamo. Se preocupa de los peligros de la monoproducción y entonces dice que es necesario hacer una rotación de cultivos y alternarlos con la ganadería. Sugiere la fundación la creación de un fondo de lo que hoy llamaríamos un banco agrícola, es decir, un fondo que facilitaría préstamos y subsidios a los agricultores con venenos recursos. Y además es partidario de la entrega gratuita de tierra a los labradores que no pueden adquirirlas con el compromiso de labrarlos. Va a llegar incluso a plantear la necesidad de una reforma agraria. Sobre la ganadería, propone la cruza de razas con la introducción de algunas importadas para mejorar la calidad del ganado local, algo que se iba a hacer recién a finales del siglo XIX. Planteaba también el fomento del ganado lanar como un incentivo a la industria textil con especial interés en la cría de vicuñas y alpacas. y esto nos lleva a la industria porque Belgrano se daba cuenta que con la ganadería que era dominante en la Argentina en ese momento, en el reinato en ese momento, no se podía dar suficiente trabajo. Y la agricultura sola tampoco iba a ser suficiente. Había que desarrollar la industria. Y es ahí en donde propone crear, desarrollar la industria de las curtiembres, haciendo venir curtidores de Europa o enviando aprendices para que se capaciten allá y así exportar cueros con valor agregado. Recordemos que en esos años en donde se tomaba impulso la revolución industrial, el cuero era muy importante para las máquinas porque no habían en ese momento correas de caucho o juntas de cañería de caucho. Todo eso se hacía con cuero. En su memoria, presentada en el consulado en 1802, plantea que hay que transformar la materia prima, agregarle valor. Dice Belgrano, ese valor puede quedar en poder de la nación. La manufactura tiene que realizarse en el país para no contentarnos con permutar materias primas por manufacturas. o sea, había que transformar la materia prima en el país pero también desarrollar manufacturas en vez de importarlas. Porque Belgrano no era un librecambista. Decía, la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas lleva atrás de sí necesariamente la ruina de una nación. y en qué apoyarse bueno, en las artesanías que existían en el interior del Virreinato. No debemos abandonar, decía Belgrano, aquellas artes y fábricas que se hayan ya establecidas. Antes bien, es forzoso dispensarles toda la protección posible y que igualmente se las auxilia en todo y se les proporcione cuantos adelantamientos puedan tener para animarlas y ponerlas en estado más floreciente. Era un industrialista, era un proteccionista que en esa época únicamente se podía encontrar en Estados Unidos con Alexander Hamilton. Tenía también propuestas sociales para Belgrano la pobreza y la ignorancia en que estaba asumida gran parte de la población no era una fatalidad porque el país era rico la retribución de la tierra es grande dice Belgrano. El problema es que está mal distribuida por la concentración de la propiedad. Por una parte dice, está la clase de los propietarios que capta el fruto del trabajo de los hombres sin propiedad a los que hace vivir con salarios miserables. Por ello Belgrano propone una reforma agraria. Dice que hay que evitar que las propiedades recaigan en pocas manos y que sea infinito entonces el número de los no propietarios. Por ello dice se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan para que accedan a ellos los conciudadanos que viven en la miseria. A ver, recapitulemos. Belgrano propone una reforma agraria una educación pública gratuita y obligatoria para hombres y mujeres. Plantear la necesidad de escuelas técnicas más urgentes que la creación de una universidad. en esas escuelas técnicas se podrían introducir los avances tecnológicos para no solamente mejorar la explotación agraria la explotación ganadera sino también la náutica tener una flota propia y la industria hacer avanzar esas artesanías que existían en el Virreinato para que puedan competir frente a las manufacturas que nos querían introducir los ingleses. También hablaba del financiamiento de la agricultura de la ganadería de la industria hablaba de la industrialización mediante la transformación de las materias primas y también mediante la protección e impulso de las artesanías. Belliano era un hombre de una lucidez extraordinaria. Tenía ideas tenía proyectos que eran revolucionarios para su época. Lo que es impresionante es que sigan siendo avanzados en nuestra época porque a más de dos siglos de su muerte no hemos alcanzado los ideales que lo animaron. tenemos que recuperar sus ideales de justicia social de desarrollo económico y de independencia nacional y tenemos que hacerlo frente al partido de la entrega que hoy nos gobierna y frente a los entreguistas que apoyan a este gobierno desde una supuesta oposición. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!